Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a otro nuevo episodio de Batman Arkham Knight, aquí acompañados de Bruce Wayne y acompañados aquí de Laika Tombe, por así decirlo, que ha hecho el puñetero espantapájaros, así que... que bueno, pues mira, pues esto es lo que hay. Esto es lo que hay y tenemos que dirigirnos hacia allá. Claro que no te van a hacer nada las máscaras. ¡Ey! Esto no quería hacerlo yo. Buah, ya la capa se nota que la tenemos más. ¿Algo? ¿Me ha pillado? Y no sé qué es. Nada va, ¿tú no puedes correr por aquí o qué? Ahí está. Más rápido, más veloz. Un poquito para abajo. Y así vamos cogiendo velocidad. Vale, creo que teníamos que ir otra vez al Zeppelin, exactamente. Ahí estamos. Espérate, primero quiero cargarme a este tío. A ver, vamos. Me cago en tu puta madre, hombre. Ya empezamos bien la partida. Mierda, este había que darle... Me cago en su puta madre. Tío, si es que lo están haciendo fatal, hombre. Si es que lo están haciendo fatal. No me acuerdo cómo cargarme al tío este. Creo que era dos veces X y una cuadrado. No sé, estoy un poco perdido, la verdad. Un poco perdido, bastante. Ya ver, y el teléfono que no para de enviarme mensajes. Estoy grabando esto y mañana empieza la Festa Mayor de Sitges. Y participo en un baile, en el baile de las gitanas. Que es el tío baile, que es un palo y unas cintas. Y todos van trezando y los gitanos van por fuera. Pero bueno, la cuestión del asunto es que, claro, empieza la Festa Mayor mañana. Y bueno, y están por toda la coya. Está enviando mensajitos por WhatsApp a ver qué coño pasa y qué deja de pasar. Venga, va, patada planeando. Patada planeando. Al que quiero darle una patadita. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pero hombre, 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 hombre. Ven aquí tú, a por ti. Es que eres... Venga, hombre. Si es que es imposible. Van a volver a matar. Venga, va. Esquivando un poco. Era, ataque aéreo. Vale. Así era. Ahora qué bonito. Ahora qué bonito. Vale, era círculo cuadrado. XX. Círculo XX. Vale, ¿qué dices tú? Joker. Del nuevo dúo dinámico. Venga, hombre, ¿qué pasa aquí? No puedo entrar. A ver, abrí puerta. Está que ha aumentado el nivel de seguridad desde la última vez. Se imaginó que volvería. La puerta solo funciona con su huella de voz. Tengo tanto dinero que ni siquiera Batman podrá detenernos. Tengo tanto dinero que ni siquiera Batman podrá detenernos. Tengo tanto dinero que ni siquiera Batman podrá detenernos. ¿Es esta? Perfecto. Al 100%. Muy bien. Calibración de voz completa. No sé por qué siempre se me olvida poner el cronómetro últimamente. Pero bueno, mira. Simon Stagg, abrid. Muy bien. Por Simon, abre la puerta. Simon dice... Que os comáis todos una mierda. ¡Qué cabrón! Los milicianos no lo perdonarán si lo encuentran. Antes de buscarlo, debería ocuparme de ellos. Muy bien. Pues nada. A ver cómo hago esto. He sintetizado la voz del caballero de Arkham. Ya puedo dar órdenes a sus hombres. ¿Eh? Vale, esto parece ser un... Venga, ven para acá. Que te voy a endiñar. Venga, va. Eliminación silenciosa. Uno menos. Lárgate de aquí. A ver, esto no lo puedo... ¿Esto lo podía hackear? ¡Venga! ¿En serio? ¿Más todavía? Vale. ¿O a este me lo cargo? Uno menos. Uno menos. Muy bien. Lárgate de aquí. A ver, dámelo de la voz. Demasiado tarde, Batman. Tengo el amor. Esta ya no puede ayudarte. Encontrarlo. Uno menos. Desde su propio dirigible. A ver, a este a ver si me lo puedo cargar así en plan guay. ¿Podría? Eliminación invertida. Sí, joder. Esta mola un montón. Adeus y au. Tomar viento, hombre. Vale, es que está abajo el colega. Es que está abajo el colega. Venga, va. Métete por aquí. A ver si podemos conseguir algo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, tío? Uno menos. ¡Hala! Me largo de aquí. ¿Dónde vas, tío? ¿Debo examinar sus heridas? Cubridme. Me largo de aquí. Ahí tendrías que irte. ¿Cuántos lleva ya? Este es el cuarto. ¿Cómo vamos a acabar con este tío? No sé qué ha sido, pero ha dolido. Hostia, ¿los rehabilitan? Eso no lo sabía yo. ¿Los rehabilitan? ¿Dónde está? Ahí abajo se mueve algo. ¿Qué dices? Inútil. Puede que fuese una rata o algo. Eliminación doble. Vení, vení. Está en el suelo. Mirad abajo. Elime. Adiós. 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 ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Ahora? ¿Volvéis? Otro más. Otro más. Venga, va. ¿Cuántos quedan? Muy bien, si creo que me los he cargado a todos. Si creo que me los he cargado a todos. Va, sal de aquí. Puede ser así. ¿A dónde coño tengo que ir? ¿Vale? ¿Vale, Stack? ¿Dónde coño te ocultas? ¿Dónde coño estás, Stack? ¿Vale? Hay huellas. Hay huellas por aquí. Huellas por aquí. Huellas por aquí. Huellas por aquí. Huellas he ido arrastrando por lo que estoy viendo. ¿Vale? Por aquí. Por aquí. Está que habrá estado arrastrándose por el suelo, tratando de ocultarse de la medicina. Y por aquí. Vale. ¿Estás por aquí también? Sí, sí. Por aquí también estás. ¿Vale? ¿Coleguita? ¿Dónde coño te habías metido? Huellas. Huellas. ¿Qué es? Más huellas. Más huellas. Más huellas. Por aquí más huellas. Por aquí también hay más huellas. Más huellas. ¡Hombre! Si estás aquí en el suelo. Hola Hola, coleguita Qué colega Qué cabrón el stack, ¿no? Hola, hola No me pegues Ayúdame O te responsabilizaré de todas las muertes Que ha provocado el espantapájaros Está rodeado por un campo de nimbos Que propaga la toxina Y amplifica sus efectos Los vehículos que no lleven célula quedarán fritos Pues no te importará si cojo una No, claro que no Claro que no, llévatela Están ahí A la A la jaula de monos A la jaula de monos Ahí te quedas Eso tiene pinta de ser más radioactivo Pero que no veas, ¿eh? Radioactivo total Vale, encima te lo pones ahí Eso seguro que te deja estéril, Batman En serio ¡Alfred! No sé cómo acabar con el tanque del aguacero Gracias a Star ¿En serio? ¡Qué amable! Vuelvo al Batmobile Tengo que encontrar el modo de conectar esta célula de nimbos al motor principal Pero, señor La toxina de Crane puede penetrar a través de las fibras del traje Ni una máscara de gas podría protegerlo Si permanece allí demasiado tiempo No sé lo que podría ocurrir Pues trabajaré deprisa Exactamente, no te queda otra Aparte, estamos medio infectados O sea, que ¿Qué más da? A ver una cosita Todo esto No tengo ninguna puñetera mejora Mal asunto, ¿eh? Pero por aquí no es Por aquí no es Por la otra banda Es por el otro sitio Vale, por donde estaba la jaula Aquí está, vamos Venga, vámonos Ups ¿Qué mierda es eso, tío? Vale A ver, ¿dónde coño estamos? Tenemos que irnos para allá Ahí estamos, a toda velocidad Qué guapo Yo quiero un traje de estos, honestamente Ahí, cogiendo velocidad ¿Tú crees? ¿Tú crees? Veámonos por aquí Por aquí no podemos engancharnos Sí, claro Vale, hay que venir por aquí A ver si tenemos suerte Y no me engancha esto Ahí está Hola, Joker Afronta tus miedos Bueno, reparamos el Batmóvil Vamos a ello Amo Bruce Espero que no esté planeando Hacer lo que creo Sería demasiado arriesgado E irresponsable E irresponsable Hasta para usted Es la única opción Señor Aunque el gas No lo incapacite Inmediatamente Una dosis más Podría causarle Secuelas psicológicas A largo plazo Mira, qué ojos Qué ojos tiene ya De, de, de Tiene ojos De, de, de Serpiente El colega Venga, vámonos Ole Uiii Di que sí, Joker Tengo que quitar El núcleo de energía Despacio O se disparará El mecanismo De seguridad Venga, vámonos Pues, despacio Venga, vámonos Poco a poco Tienes, o sea Dachau Los viajes Que le pegas Al badmóvil Y ahora tienes que ir Y ahora tienes que ir A toda hostia O sea Tienes que ir Con súper cuidado Y mientras tanto Vas A casi 300 Por hora Pegando saltos De cojones Venga, vámonos ¿Tienes sueñito, Bat? ¿Sí? Venga, hostia Batman Métete en el coche Métete en el coche Ya me estoy mareando Hasta yo, eh Hostia Que careto No, estoy mega colocado Estoy mega colocado Hostia Hola No tienes buena pinta Chaval Jajajaja Dentro de poco Estaré al mando Piénsenlo bien Que lo vamos a pasar Inteligencia Es que la combinación Lo dije en el anterior episodio La combinación de Batman y Joker Puede ser el malvado perfecto Para Gotham A cada paso que dé Observándolo todo Desde el asiento del copiloto Jajajaja Y no sé tú, coleguilla Pero yo me muero de ganas Jajajaja A Deusia, hombre A tomar por culo Menos mal Es todo un alivio, señor Debería saber, señor Que los niveles de toxina Del miedo Oh, que derrapes más guapos, ¿no? Sí, joder Sí, joder No puedo seguir al aguacero Con este gas Despeja todo lo que puedas No puedo, Batman Mis plantas están débiles Dime dónde puedo encontrar otra Hay un árbol enterrado Bajo Founder's Island Los Cianani Lo llamaban Ayana Lo encontraré Lo encontraré Utiliza el sonar del Batmobile Para liberar la planta de hiedra venenosa Bueno, gente Pues yo creo que lo de la planta venenosa Lo vamos a hacer en el siguiente episodio ¿De acuerdo? Más que nada porque Tengo que ser un poco breve En estos episodios Me quedo sin tiempo Voy fatal de tiempo Y tengo que hacer mil cosas Antes de poder Vamos, de poder seguir avanzando ¿De acuerdo? Iba a decir antes de poder dormir Como en la película de... Ah, no me acuerdo La de Death Proof La de Tarantino Tengo muchas cosas que hacer Antes de poder dormir Mariposa Gente Que un saludo muy fuerte Muchísimas gracias Y adeus Ya sabéis que estoy muy agradecido Porque estéis cada día viendo Este... Vamos, lo que es esta serie Que me lo estoy pasando tan bien grabándola Y nada más que deciros eso Que muchísimas gracias Hasta mañana Hasta el momento Sed buenos y buenas Chau 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 Gracias.